Bienvenidos a Casa de Montiel, donde encontrarán todo lo que quieren saber, y lo que no, de la música, el cine, televisión, libros y demás grasejadas. Soy Edgar Montiel, o lo que queda de mí, porque después de estos calores vacacionales, estoy más derretido que una paleta de hielo. Mejor les cuento qué vamos a tener el día de hoy. Para empezar, la señorita Rosario Calvillo nos tiene su opinión acerca de animales fantásticos y dónde encontrarlos, los secretos de Dumbledore. Así que más adelante nos va a contar cómo es que ella la vio, desde su perspectiva como Potterhead, con spoilers y toda la cosa, para que estén muy atentos. Pero antes de eso, déjenme les cuento que una serie que no se deben perder bajo ninguna circunstancia y que está a punto de terminar, es Ozark, una serie que es una producción de Netflix que inició en el 2014 y que es protagonizada por Sofía Hoblitz, que es la hija mayor, Charlotte, Skylar Gertner, que es el hijo menor, Jonah Berth, Laura Leaney y Jason Bateman, son Wendy y Marty Berth. El cast lo completan Peter Mullen y Lisa Emery, quienes son Jacob y Darlene Snell. Una pareja que tiene un rancho en el que se cultiva pastito vacilador. Además, Julia Garner, quien es la joven Ruth Langor, que es una hillbilly de los Ozark, de la ciudad de Ozark, que está, dice, una ciudad ubicada en el condado de Christian, Missouri, en Estados Unidos. Ella es una mujer, una adolescente nacida ahí, cuyo padre siempre se la pasa en la cárcel y además tiene dos hermanos, Wyatt y Tree. Tree, como el número, Tree, así, Tree. Los papás no se han de haber querido confundir así, a ver tú, uno, dos, tres, Tree. Y ahí quedó. En esta serie, a grandes rasgos, cuenta como Jason Bateman, Jason Bateman. Cuentan como Marty Berth, es el jefe de la casa, trabajaba en Chicago en un despacho contable, en el cual lavaban dinero para un cártel mexicano, pero shh. Al socio de Marty, descubren, el socio de Marty, pues se le hace fácil robarse un poquito de dinero, propiedad del cártel, y pues lo descubren. Pasa lo que tiene que pasar y lo desaparecen. Marty, para salvar su vida, le ofrece sus servicios al cartel y les dice que él puede lavar el dinero que necesiten. Se muda a los Ozarks con su familia, empiezan a hacer negocios, se topan con algunas contrariedades con la familia Snell, unos productores de drogas locales, cuya pareja en algún punto se vuelve en una sola persona, ya que uno de los dos fallece. La manera en que fallece es muy interesante de ver. Así que el cartel quiere vender, quiere traficar en los Ozarks, la familia Snell no quiere, se los impide, tienen que buscar la manera de que solamente uno de los dos esté produciendo. Y entre toda esta maraña de cosas, Marty Bird y su familia se hacen de negocios para poder seguir lavando dinero, ya que por más que les prometen que serán libres, pues no, crecen y crecen, se inmiscuyen en la política para seguir con este lavado, consiguen un casino flotante, consiguen senadores, diputados, representantes en el gobierno, en el gobierno local, mientras que el cartel los sigue amenazando. Se ven afectados por problemas intrafamiliares, por bandas rivales, y todo esto mientras Marty Bird trata de mantener la calma. A sus hijos, un poco a poco los inmiscuye dentro del negocio, porque pues ya están grandes. Bueno, de hecho, para esta cuarta temporada, el hijo más pequeño ya también se dedica al lavado de dinero, junto con Ruth Langmore, es una cantidad de situaciones que desafortunadamente es muy probable que sucedan. Hay muchos que decían que hay una especie de paralelo con Breaking Bad, y creo que más allá de que se ve a alguien inmiscuido en el crimen por necesidad, y que mezcla a su familia de alguna forma, no le veo ningún otro paralelo. Walter White era la cabeza de la operación de la producción de drogas, hasta que pues sabemos que lo usan, lo amenazan, y ya sabemos todo lo que pasa. En el caso de Marty, él solo está haciendo su chamba, está protegiendo a su familia y hace lo que tiene que hacer. Incluso la matriarca de la familia, Wendy Bird, ella también se mueve dentro de la política para ayudarlo a su esposo. Caso contrario a Skyler, que era una witch y que todos la odiamos. En este caso, Wendy está a la par de Marty. Están en el mismo problema, a veces uno le acarrea problemas al otro, por dejarse llevar por sus pasiones, principalmente Wendy, por procurar a sus hijos, como cualquier madre podría hacerlo, y hasta llegar al punto de voltearse contra su familia. Es muy fuerte. Es ampliamente recomendable Ozark. Hasta ahora son 37 capítulos, divididos en 4 temporadas. Temporada 1, 2 y 3 tiene 10 capítulos cada una, de aproximadamente 55 minutos a 1 hora. Esta cuarta temporada, la primera parte, se estrenaron 7 capítulos. Para la segunda parte de esta cuarta temporada, supongo que son 3, para que se completen los 10 capítulos como cada temporada. Y arranca el próximo 29 de abril, la segunda parte de la última temporada de la serie Ozark. Tal vez no les suenen algunos de los nombres. Jason Bateman ha trabajado en películas como Horrible Voces o Quiero Matar a Mi Jefe, la serie rescatada por Netflix, Arrested Development. En 2013 hizo la película Bad Words. En 2011 hizo una película con Ryan Reynolds, de nombre The Change Up, comedia mejor conocida en Latinoamérica como Si Fueras Yo, en la que, pues, el típico caso de Freaky Friday, en la que cambian personalidades al estar orinando los dos en la misma fuente. Cambian de personalidad. Jason, que es un padre ejemplar, cambia su cuerpo con Ryan Reynolds, que es un joven mujeriego, parrandero y jugador. Una historia un poco trillada, pero casi siempre efectiva. Ese es el caso de Jason Bateman. Laura Leaney la hemos podido ver como la jefe Vincent en la película de las Tortugas Ninja Fuera de las Sombras. La vimos también en la película Sully con Tom Hanks. También apareció en la película El Exorcismo de Emily Rose. Y como la esposa de Jim Carrey en la película The Thurman Show. Ella es Laura Leaney, quien interpreta a Wendy Burst. Y una cara nueva, que tal vez no reconozcan a la primera, es la de Ruth Langmore, interpretada por Julia Garner, que recientemente también estrenó en Netflix la serie Inventing Anna, inventando a Anna, una joven de ascendencia rusa que engañó a todo mundo. Una serie basada en hechos reales. Además de eso, Julia Garner apareció en la película de 2014, Sin City, A Dame to Kill For, una mujer por quien matar, donde da vida a Marcy, una chica rubia, de cabello rizado, con la que el personaje de Joseph Gordon-Levitt platica en un bar. Así que, si van a verla, pueden identificar a Julia Garner. ¿Cuántos años tienes, Julia Garner? ¿Por qué estás en una película de 2014 luciendo exactamente igual que ahora? Vamos al Google móvil, permítanme. Julia Garner es una actriz americana y modelo que apareció en películas como Martha Marcy, The Perks... Ah, también aparece en The Perks of Being a Wildflower junto a Emma Watson y a Ezra Miller en el 2012. En la película se llamaba en español Los Problemas de Ser Invisible. En 2014, como les digo, salió en Sin City, A Dame to Kill For. Electric Children, Somos lo que Somos. Ese tampoco, ese no la he visto. Nació en febrero de 1994. O sea que actualmente tiene 28 años. ¡Ah! Juré que era más joven. ¡Oh, por Dios! En serio, no pueden perderse Ozark a través de Netflix. Y ya que estamos en esto, no pueden perderse tampoco Better Call Saul. Esta fabulosa serie, spin-off de Breaking Bad. Esta sexta y última temporada también será dividida en dos partes, así que no se pueden perder cada martes un nuevo episodio de la serie Better Call Saul por Netflix. Y Breaking Bad, si es que no la han visto. No sé en qué cueva han estado viviendo. Al regresar, mi querida Rosario Calvillo nos contará acerca de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Los secretos de Dumbledore, con spoilers y toda la cosa. ¡Vamos y venimos! It takes a backwash man to sing a backwash song Like a frying pan when the fire's gone Driving my pig while the band's taking pictures in the grass And my radio's smashed And I like pianos and rave, my son Dragging my heels till my day is done Saturday night in the captain's clothes Tin horns blowing when my jewelry froze Take a backwash man to therieben' rato de burqu common ¡Gracias por ver! 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 ¡Rápido, yo la camisa! 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 Cito, Se ha testificado que Amber Heard fue la agresora en la relación, atacándolo a él físicamente en múltiples ocasiones. ¡Rápido, yo la camisa! También se habló con el terapeuta de ambos, el cual dijo nunca haber tenido indicios de violencia entre las dos partes, y tampoco hubo queja alguna de ninguno de los dos actores. Y esta historia de, comillas, comillas, amor, iniciada en el set de la película Los Diarios del Ron, de 2009, que fue donde se conocieron Johnny Depp y Amber Heard, que después los llevó al matrimonio en 2015, para divorciarse un año después. Llevó a estos más de 10 días de juicio iniciados el 11 de abril en Virginia, luego de que Johnny Depp demandó a su ex esposa en marzo de 2019, como les repito, argumentando que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018, publicado en The Washington Post. Vamos a ver en los siguientes días cómo se resuelve esto, ahora que Johnny Depp tiene una sincera oportunidad de ser escuchado. Él mismo declaró no haber tenido opción de ser escuchado en el pleito anterior, ya que fue señalado por todo y por todos. Dudas, preguntas, sugerencias, saludos, reclamos. Busca arroba Casa de Montiel en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos dejó el capítulo 4 de la serie de Disney Plus? Sin spoilers, podemos decir que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 hemos visto que Mark Spector y Stephen Grant pueden llegar a un acuerdo entre ellos dos. Que Stephen está realmente enamorado de Lila, que después de lo que hizo Konshu dejó desprotegido a Mark Spector. Que el poder de Konshu sí es el de un dios, por lo que pudimos ver. Un poquito desperdiciado, porque después de ese medio juicio que tuvo contra Harrow, no sirvió de nada el sacrificio que hizo. En este capítulo 4 vemos que le hacen a la Tomb Raider investigando la tuba de Amit. Vemos también el secreto de Lila, que hasta antes de este cuarto capítulo se rumoraba que Lila podría ser la mutante Lila Rose Miller Madrox. Mejor conocida como Butterfly, ya que esta Lila era la única en el stock de personajes. Pero nuestro querido Harrow ya nos dio su verdadero nombre y el nombre de su padre. Así que nuestra querida Lila es Lila Abdallah El-Faouli, hija del prominente arqueólogo Abdallah El-Faouli. Como siempre, entre los rumores de los fans basados en la experiencia de combate que tiene y que ella y su padre tienen un apellido que suena muy similar a un personaje de Marvel llamado el Escarabajo Escarlata. Este Escarabajo Escarlata original en el cómic se le conoce como el Profesor Abdul Faoul, que pues sí, recuerda una semejanza muy notoria con Abdallah El-Faouli. Hasta ahí vamos bien. También se ha estado hablando de un escarabajo todo este tiempo, así que ya tiene dos puntos a su favor. Esta teoría de que Lila sea la sucesora de El Escarabajo Escarlata. Y después, acerca del final del episodio, nos damos cuenta de que la mente también puede ser una prisión. Y ya, no voy a decir nada más. Por más que me rueguen, no voy a hablar. No, 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 ya, adiós. Sigue, arroba casa de Montiel en todas las redes sociales. Antes de despedir, les recomiendo que vean la serie Archivo 81. Una serie cuya primera temporada consta de 8 capítulos de entre 45 y 58 minutos, en la que nos cuentan cómo un restaurador de audio es contratado para, pues, restaurar unas cintas de video de 8 milímetros. Ay, qué tiempos aquellos, cuando grabamos en videos, en videocassettes. Se le da la encomienda de restaurar unos videocassettes que se encontraron dentro de un edificio que se incendió. La chica que, una mujer, quien fue la que grabó estos videos, estaba haciendo una tesis, una tesis acerca de este mismo edificio. Con la secreta intención de buscar a su madre, quien le dijeron que su madre biológica vivía en este edificio. Nuestra protagonista, Melody, vive en 1994. La restauración de estos videos se llevan en la actualidad. Así que, por una extraña coincidencia o contacto telepático, Melody, desde el 94, con Dan, quien es el restaurador de las cintas. Quien, además, mientras las está recuperando, empieza a ver una extraña imagen. Se ve un tipo de estática en la que se alcanza a apreciar una figura. Esta figura, más adelante, la ve en la filmación de esta chica, dentro de una caja en la que se guarda un ídolo. Un ídolo al que se le forma una especie de culto secreto. Y descubrimos que este ídolo es una de esas entidades primigenias de las que tanto habla H.P. Lovecraft en sus historias. Es una de esas entidades cósmicas. Y así, a lo largo de estos ocho capítulos, vemos quién está ocultando qué, quién se está ocultando a plena vista, cuáles son los motivos de nuestra protagonista de seguir investigando, por qué nuestro otro protagonista, Dan, quiere seguir restaurando hasta el final y buscar qué es lo que está pasando, o más bien qué es lo que pasó en el 94 y cómo una serie de incendios están conectados con este caso. Así que si les gusta el terror cósmico, este asunto de los cultos y eventos sobrenaturales, les recomiendo Archivo 81 en Netflix, una serie producida por James Wan, cuya historia está basada en un podcast del mismo nombre, Archive 81. Y antes de que se me olvide, esta adaptación a la televisión fue creada por Rebecca Sonnenshine, quien ha sido productora de The Voice, de esta serie, Archive 81, y que además de producir, también escribió Archive 81 y al menos hasta ahora cuatro episodios de The Voice. The Voice, la serie de Amazon, sonó The Voice, el programa de cantantes. Digo, para evitar confusiones. Casa de Montiel. Ahora sí, no me queda más que agradecerle a mi querida Rosario Calvillo por compartirnos sus conocimientos como Potterhead, gracias a ti, gran ser humano que me estás escuchando, y que te tomas el tiempo de escuchar este y todos los capítulos anteriores. También les recuerdo que están los especiales de Metallica, de David Bowie, de Beastie Boys, y de Bon Jovi. También les recuerdo que cualquier duda, pregunta, sugerencia, saludo o reclamo, pueden enviarlo a cualquiera de mis redes sociales, arroba casa de Montiel, o al correo montielpodcast, arroba gmail.com, o bien, pueden ir al sitio, casademontiel.blogspot.com, para leer algunas reseñas u opiniones de sucesos de este mundo. Obviamente, todos relacionados con el cine, la música, la televisión, libros y demás grasejadas. No me queda más que desearles buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Las Gaviotas!